Esta canción va para la guardia indígena, va para todos aquellos que andan resistiendo en el campo, para todas esas mujeres que siembran y que elaboran la tierra, esto es Mis Ancestros como Guía, Karen. La camiseta, la capucha, la cauchera, la camiseta, la camiseta, la capucha, la cauchera, mis Ancestros como Guía, el corazón ardiendo con la tierra, latiendo, ¡vamos! ¡Somos tu rebeldía! Mis Ancestros como Guía, el corazón ardiendo con la tierra, latiendo, ¡vamos! ¡Somos tu rebeldía! La camiseta, la capucha, la cauchera, mis Ancestros como Guía, el corazón ardiendo con la tierra, latiendo, ¡vamos! ¡Somos tu rebeldía! Llegaron y tomaron las tierras de mi gente, lo muy importante es que el capital aumente, el capital aumente, el capital aumente, el capital aumente, la calidad es independiente, y como si tratamos un preguerente, ¡y que lo miente! Y se comenzó como tratado, de los nativos que me asustan sacaron, no pierden la fe, han batallado, nunca lo se puede hacer para defenderlo más de yo. ¡Somos! El pueblo de territorio soy la gran corporación, incorporaron guerra en la inocencia del sol, construyendo represas para aprestar al campesino, intensa, moríndense, al guayo en la tierra del olvido, que te doña las patas enseñando que somos América, Explorando la palabra sagrada, política limitada Hay gran conquistados, legislados por su leyes basadas en la opresión Sueño de una represión Que ahora caben de los cielos indígenas Viendo vecinos, destruyendo la vacancia aquí de la vereda Corremos hacia el agua, nuestro único rechazo No me estoy, no me ha hecho más El honor del territorio soy Aquí nací a su iglesia y aquí estoy En la ciudad de la construcción La cabecera, la capucho, la capucho Y se usa el centro, su movilidad, corazón Miendo con la tierra, la viento Vamos, somos su remedio La cabecera, la capucho, la cauchera Y se usa el centro, su movilidad, corazón Miendo con la tierra, la viento Vamos, somos su remedio La camiseta, la capucho, la cauchera Y se usa el centro, su movilidad, corazón Miendo con la tierra, la viento Vamos, somos su remedio La camiseta, la capucha, la cauchera Y se usa el centro, su movilidad, corazón Miendo con la tierra, la viento Vamos, somos su remedio La camiseta, la capucha, la cauchera Y se usa el centro, su movilidad, corazón Miendo con la tierra, la viento Vamos, somos su remedio La camiseta, la capucho, la cauchera Y se usa el centro, su movilidad, corazón A la tierra con la tierra, a la tierra, a la tierra, vamos, somos su rebeldía Revolución significa defender los derechos de las mujeres en Bogotá, Colombia y el mundo Naturaleza Suprema, las póker